América. América es el segundo continente más grande del mundo, después de Asia. Es el hogar de algunas de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, como las cataratas del Iguazú, el Gran Cañón y la Cordillera de los Andes. El río Amazonas, que fluye a través de Sudamérica, es el río más largo y caudaloso del mundo. América es el hogar de algunas de las culturas más antiguas y sofisticadas del mundo, como la civilización maya en Mesoamérica y la Inca en Sudamérica. América tiene una de las biodiversidades más ricas del mundo, con una gran variedad de especies de plantas y animales únicos, como el jaguar, el puma, el cactus y el árbol de caoba. La ciudad de Nueva York es la ciudad más poblada de América del Norte y una de las ciudades más icónicas del mundo. El lago Titicaca, ubicado en los Andes, es el lago navegable más alto del mundo y tiene una rica historia cultural y religiosa. La isla de Pascua, ubicada en el Pacífico Sur, es famosa por sus misteriosas estatuas de piedra. Para más curiosidades, síguenos.